Un buen día, ahora vamos a ver cómo visualizar en 3D una imagen raster en ArcGIS Pro. En un nuevo documento de ArcGIS Pro voy a crear un nuevo mapa en el menú Insert, New Map. En la vista 2D con el botón Add Data voy a cargar las imágenes raster. Aquí tengo una imagen Sentinel, Landsat y el modelo de elevación digital. Las cargo, OK. Ahora paso al menú View. En View voy a seleccionar Convert, convertir el mapa de 2D a una escena local. To local escena. Ahora desde el menú Map voy a Add Preset y selecciono Ground. Aquí señalo al modelo de elevación digital. Aceptar. Ahora expando el control 3D. Y podemos ver cómo la imagen ya se muestra en 3D. En Sentinel y Landsat. O el modelo de elevación digital en Sim. Simplemente le puedo cambiar la simbología. Clic derecho. Si me desplazo en la tabla de contenidos. En Elevation Surface. En Ground. Puedo ver los modelos de elevación que estoy usando. El Word Elevation 3D viene por defecto. Y el DEM es el que personalicé para esta escena. Tanto para Landsat. Como Sentinel. De esta forma puedo visualizar en 3D cualquier imagen raster usando el GIS Pro. Que sería como estar viendo en Arkesen. Si les gustó no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.